Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Sí, y allí nos dan una condición, ¿no? 25 elevado a X más 9 elevado a X es igual a dos veces 15 elevado a X. Determinar el valor de E. Bueno, aquí lo recomendable sería comenzar con la condición inicial, que 25 elevado a X más 9 elevado a X es igual a dos veces 15 elevado a X. Esto es lo que debemos trabajar, quizás hallar el valor de X y después reemplazar en E. Bueno, aquí hay algo muy curioso, el 25 es un cuadrado, 25 es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y es curioso porque el 9 también es un cuadrado, 9 es 3 al cuadrado. Y sigue siendo curioso, ¿qué cosa? Que el 15 sea 5 por 3. 15 es 5 elevado a la X multiplicado por 3 elevado a la X. Ya está. Hasta ahí es algo curioso. Ahora, podemos hacer un artificio del X que está afuera, colocarlo adentro. Y el 2 que estaba adentro, colocarlo afuera. Es lo mismo, porque recuerda que cuando tú tienes una potencia elevada a un exponente, los exponentes se multiplican. Y nosotros sabemos por la propiedad conmutativa en la multiplicación que el orden de los factores no alterará el producto. O sea, es lo mismo multiplicar 2 por X que X por 2 en términos de producto, o sea, en términos de resultado. Bien, ahora tengo 5 elevado a la X al cuadrado más 3 elevado a la X al cuadrado. Todo este término lo voy a pasar a restar al lado izquierdo. Entonces, todo esto lo voy a colocar aquí, restando. Menos 2 veces, paréntesis, 5 elevado al cuadrado multiplicado por 3, al cuadrado no, elevado a la X. Todo eso era más ello y todo igual a 0. ¿Por qué lo ordené de esta manera? Porque aquí lo que tenemos es un trinomio perfecto. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si recordamos los productos notables, esto es la resta, el binomio resta al cuadrado. O sea, esto sería 5 elevado a la X menos 3 elevado a la X, todo ello elevado al cuadrado. Entonces, lo que teníamos anteriormente era el desarrollo de este binomio resta al cuadrado. Cuadrado al primero, dos veces el producto de ambos más el cuadrado al segundo. Y si todo esto elevado al cuadrado nos da 0, es porque aquello que está dentro del paréntesis necesariamente tiene que ser 0. El único número que elevado al cuadrado nos da 0 es el 0 mismo. No hay otro número. O sea, que aquello que está dentro del paréntesis es 0. Bueno, podemos pasar ese 3 elevado a la X al otro lado. O sea, lo pasaría siendo positivo. Y mira, tengo dos potencias que son iguales, pero sus bases son diferentes. ¿Qué tendríamos que afirmar? La única posibilidad en este caso es que X sea 0. Es la única posibilidad porque 5 a la 0 nos da 1 y 3 a la 0 nos da 1 y 1 es igual a 1. Entonces, la única posibilidad que existe es esa, pues que X, el exponente, sea 0. Entonces, ya tenemos el valor de X. ¿Y ya con eso es suficiente? No, no es suficiente, porque a nosotros no nos piden el valor de X. A nosotros nos piden el valor de la expresión E. Y la expresión E es igual a, ponemos 5 elevado, ¿sí? 5 elevado a menos 7X, pero X vale 0. O sea, 0 más 1 es 1. Más 3 veces igual 7X, pero X vale 0. O sea, 3 al cuadrado sobre 7 multiplicado por 5 elevado a la menos 7X, pero X vale 0. O sea, a la menos 1 simplemente. Y es lo que tenemos. Ese es el valor de E. Solamente hemos reemplazado en E el valor de X igual a 0. Entonces, nos queda 5 a la 1, 3 a la 2 y 7 multiplicado por 5 a la menos 1. 5 a la 1 es 5, 9 al cuadrado es, disculpe, 3 al cuadrado es 9. 5 más 9 es 14, séptima 1, séptima 2. El 1 por algo sigue siendo 1, me queda de esta manera. Si yo quiero, puedo subir el 5, ¿sí? Si nosotros queremos, podemos subir ese 5, pero subiría y cambiaría de signo su exponente. Como abajo era negativo, al subir se volvió positivo. 5 a la 1 es 5, 2 por 5 es 10, y 10 entre 1 es 10. Ya está. Entonces, ese es el valor de E. En este caso, E toma el valor de 10. Y ese resultado es el que debemos de buscar en las alternativas. La primera justamente dice 10, esa es la respuesta correcta. Luego tenemos 2 quintos, no es. 5 tampoco es. 8 tampoco y 15 tampoco. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la primera alternativa. Bien, espero que esta pregunta de, bueno, este ejercicio de ecuación exponencial con binomio resta al cuadrado, ¿no? Algo de productos notables, haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Chau.